Muy bien, ahora sí, muy buenas noches con todo. Ahora sí que ya todos están en sus asientos, que es muy grato para nosotros tenerlos aquí en esta noche. Vamos a arrancar con este evento que tiene una significación muy especial. Un año en ruta, es el hashtag que estamos usando, pero este año significa muchísimo para la Federación Deportiva del Guayas y para el deporte en general de nuestro país. Queremos arrancar, voy a arrancar este evento presentándome. Mi nombre es Denise Angulo, presentadora oficial del programa de Fede Guayas TV y quiero darles a todos la más cordial bienvenida a esta cena para reconocer y destacar el primer año de gestión de la Administración 2020-2024 encabezada por el señor Roberto Ibáñez Romero Olli, titular de la Federación Deportiva del Guayas, para quien pido un fuerte aplauso en esta noche. Iniciamos ya el mes del guayaquileñismo y pues este mes es en el que el gigante Fede Guayas cumplirá el 25 de julio, 99 años. Y yo digo, ¡guau! 99 años, ¡qué increíble! Tanto tiempo de vida institucional que se encamina hacia un centenario, una larga trayectoria dedicada a promover el desarrollo deportivo del país. Para ello, esta Administración ha preparado una agenda cargada de novedades, nuevas obras y actividades deportivas que engalanarán aún más este tiempo. A continuación, veamos el siguiente video. Fede Guayas cumple 99 años y nos encaminamos al centenario. En este mes de julio, por su aniversario, te traemos una agenda deportiva que no te la puedes perder. Inauguraremos la pista interna del Estadio Modelo Alberto Spencer. Se iniciará la construcción de la fachada del Coliseo Volter Paladines Polo y el nuevo edificio administrativo. Guayas tendrá un nuevo partidor de BMX. La Alcaldía y Fede Guayas lo hicieron posible. Tendremos varios eventos deportivos nacionales donde Guayas será anfitrión. Y se realizará el primer campeonato intercantonal de fútbol sub-12 Copa Fede Guayas. Vive las fiestas julianas con Fede Guayas. Fede Guayas, rumbo al centenario. Maravilloso. Sin duda, el mes de julio es un mes muy importante y de hecho es una de las fechas más esperadas por muchos de los guayaquileños. Otra cosa importante que hay que mencionar es que Fede Guayas estructura sus ligas cantonales y sus asociaciones por deporte. Dicho esto, queremos dar la bienvenida y presentar a los nuevos presidentes de estos organismos deportivos. Por ello, vamos a invitar en este primer grupo, me refiero a los ocho nuevos presidentes de ligas deportivas cantonales. Así que vamos a arrancar llamando a la tarima al ingeniero Washington Guerrero, administrador de la Federación Deportiva del Guayas, para hacer la entrega de un pequeño presente. ¿Dónde está mi querido Washington? Por favor, acompáñenos a la tarima en esta noche porque tenemos mucho que resaltar y que premiar en este año en ruta. Un año que ha significado muchísimo para nuestros deportistas, para los escenarios y para todos quienes conforman actualmente Fede Guayas. Por supuesto, puede subir por donde usted guste. Vamos a arrancar entonces invitando a la tarima a Daniel Orlando Gómez Suárez, titular de la Liga Deportiva Cantonal Alfredo Vaquerizo. Acto seguido, llamamos también al señor Luis Rufino Isurieta Ortiz, él es de la Liga Deportiva Cantonal de Balao, y también vamos a invitar al señor Wilmer Antonio Alava Sabando, titular de la Liga Deportiva Cantonal del Empalme. Al señor David Ronald Castro Aristega, flamante presidente de la Liga Deportiva Cantonal del Triunfo. También tenemos con nosotros en esta noche al ingeniero Joey Navarro, titular de la Liga Deportiva Cantonal de Milagro. Por otro lado, vamos a llamar a Elena Norelli Yivichuska Gorotiza, representante de la Liga Deportiva Cantonal de Naranjal. También tenemos al señor José Antonio Loro Ortiz, presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Pedro Carbo. Y también tenemos al tecnólogo Marlon Roni Chevasco Quirós, representante de la Liga Deportiva Cantonal de Yahuachi. Acto seguido, nos acompaña también el señor Keller Gallo Pardo Macías, de la Liga Cantonal de Playas. Los tenemos ya aquí con nosotros en el escenario, y les voy a pedir para ellos un fuerte aplauso. Definitivamente cada uno de ellos son integrantes del Team Fedehuayas, este team que tiene sobre sus hombros la enorme responsabilidad de encaminar y liderar estas ligas cantonales para el aporte y para el desarrollo deportivo de esta provincia, las más grandes y las más sólidas del país. Así que vamos a entregar un pequeño detalle por parte de su administrador, y además se los invita a que sean parte de la foto oficial, porque como lo mencioné hace un rato, ustedes son parte del Team. Ese Team que potencia, y como siempre lo hemos mencionado, son parte importante para que Fedehuayas pueda convertirse en este gran alimentador de las selecciones, pues que se forman en las diferentes disciplinas deportivas. Es más para ellos, muchísimas gracias, y todo el éxito a este Team, que estoy segura harán un excelente trabajo. Continuamos con este evento que tiene como finalidad, recordarnos este año tan positivo para la Federación Deportiva del Guayas, que no ha sido un año sencillo, ha sido un año de mucha lucha, de mucho esfuerzo, como lo mencionaba hace un rato, de querer hacer las cosas y querer hacerlas bien. Por eso, un equipo es un grupo de personas que trabajan de manera coordinada para lograr un objetivo común. Este equipo, llamado Ecuador Deportivo, es también conformado por 24 federaciones provinciales. Una de ellas, arriba en esta noche, a nuestra ciudad, para hacer un reconocimiento a nuestro presidente, Roberto Ibañez Romero, y por ello, damos la bienvenida e invitamos al escenario al ingeniero Vinicio Chávez, presidente de la Federación Deportiva de Chimborazo, para que haga la entrega de un presente. Lo vamos a invitar, lo vamos a llamar acá al escenario. Presidente, Roberto Ibañez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas, economista Andrea Sotomayor, exministra del Deporte y exsecretario del Deporte del Ecuador, economista Danilo Carrera, expresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, estimado abogado José Arevalo, presidente y federador. A todos los presidentes de los diferentes organismos deportivos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Realmente, en principio, agradecer por la amable invitación, estimado presidente, de mi parte, pues, reconocer como presidente de la Federación Deportiva de Chimborazo el trabajo que se viene realizando en la Federación Deportiva del Guayas. Es un año complicado, un año en medio de una pandemia, un año en el que no hemos podido trabajar de la mejor manera. Sin embargo, está a vista de todo el Ecuador el gran trabajo que viene desarrollando. Quiero robarme un minutito de su tiempo, explicando el por qué es importante reconocer desde mi punto de vista a un presidente como Roberto. Porque a Roberto no se le ha regalado absolutamente nada. Fue mi compañero de selección de Ecuador de judo desde muy niños, desde los 12 años aproximadamente. Y para mí realmente es un honor, es un gusto, poder ver cómo un deportista de la calidad de él ha ido escalando absolutamente todo. Haciendo una gran carrera deportiva, representando al Ecuador en Juegos Olímpicos, un técnico a nivel internacional, a nivel mundial, entrenador de la selección de judo también, y ahora como dirigente de su querida Federación Deportiva del Guayas. Quiere decir que viene trabajando absolutamente todo aquello que hoy se le presenta en este momento. Pues no, de mi parte, felicitaciones Roberto, para mí es un honor poder hacer la entrega de este reconocimiento, y saber y entender que si le va bien a una federación, en este caso la Federación del Guayas, le va bien a todas las federaciones, le va bien a todo el Ecuador, al deporte del Ecuador. Por eso es importante, y el día de hoy quiero hacer este reconocimiento, si me permite Roberto, que dice lo siguiente. Federación Deportiva de Chimborazo, confiere el presente reconocimiento al señor Roberto Ibáñez Romero, presidente de Federación Deportiva del Guayas, por su invaluable aporte para el desarrollo del deporte de su provincia, y el Ecuador, como deportista, técnico y dirigente. Río Bamba, 2 de julio del 2021, ingeniero Vinicio Chávez, presidente de Federación Deportiva de Chimborazo. Pero vamos a seguir llevándonos este evento por donde nos tiene que ir, y vamos a invitar en esta noche a una persona muy especial. Realmente, este reconocimiento es para un personaje de larga trayectoria dirigencial, un personaje dedicado al ámbito empresarial, político, social y deportivo. Él es gestor de extintos impuestos a las llamadas telefónicas del 15% para las federaciones ecuatorianas por deporte. Logró alcanzar también, con su cargo como presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, un montón de gestiones. Actualmente, gestionó el último evento de ciclo olímpico en Ecuador, y hablamos de los segundos Juegos Sudamericanos de Playa en Manta del 2011. Ex presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Odebo, y actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Campo. Nos referimos al economista Danilo Carrera Druet, para quien pido un fuerte aplauso, y quien también queremos recibirlo esta noche aquí en la tarima, para entregarle este reconocimiento. Gracias. Y bueno, mientras se están tomando la fotito, quiero recordar también que dentro de la trayectoria dirigencial del economista Danilo Carrera, también fue tesorero de la Organización Deportiva Panamericana, pero me gustaría, Roberto, que aproveches este momento para que te refieras a él. Sí, aló, aló, sí. Bueno, voy a ser breve. Hay una anécdota que yo siempre se la comento a Danilo. Cuando estuve en los Juegos Olímpicos de Beijing, me partí la ceja. Fue el momento más duro de mi vida, porque había sacrificado alrededor de 14 años en mi vida para ir a unos Juegos Olímpicos, y que se desvanezcan en cuatro minutos. Cuando me partí la ceja, me llevaron a coser, obviamente, la ruptura que tuve, y la primera persona que entró a hablar conmigo fue Danilo. Yo, apenado, le dije, discúlpame, Danilo, quería hacer más. Y nunca me voy a olvidar las palabras que él me dijo, yo sé que al final, no se acuerda de lo que me dijo, yo sí las guardé y las atesoré en mi corazón, y me dijo, pero si ha sangrado hasta por el país. Entonces, realmente, son las cosas que yo llevo en mi corazón, Danilo. Eres un eje a seguir para todos los dirigentes del Ecuador. Sin duda alguna, creo yo que yo quiero construir un legado, pero yo creo que en su caso usted ya lo construyó para nosotros. Muchas gracias, Danilo. Porque se ha preparado un detalle especial para nuestros deportistas y para quienes ya están preparándose para esta competencia, que al regreso, cuando traigan también sus medallas y todo el esfuerzo que van a dejar por ahí en Tokio, se les entregará su premio. Vamos a recibirlas en el escenario con un fuerte aplauso. Se están acercando ya hacia el escenario, viene Kiera Rodríguez, ya. Y también se encuentra con nosotros Adriana Espinosa. Chicas, buenas noches. Qué lindo es tenerlas aquí, de verdad que ustedes, yo siento que el deporte nos devuelve como que tantas emociones. Qué lindo saber que un deportista sale a competir en nombre del Ecuador y deja a nuestro país en todo lo alto. Tenemos a dos deportistas, por un lado tenemos a una de tiro con arco y a Kiera, que es representante de los Paralímpicos, que también irá a los Juegos de Tokio 2020 más uno. Felicitaciones, chicas. Felicitaciones y desde ya toda la buena vibra y la mejor de la suerte para ustedes en este campeonato que significa mucho para los deportistas. Yo creo que cuando tú haces un deporte la meta es poder llegar a los Juegos Olímpicos y ustedes ya lo han logrado. Lo que pase de ahí en adelante será todo cuestión de ustedes y pues, desde acá les enviamos mucha buena suerte. Pero hemos llegado a uno de los momentos para el cual hemos sido convocados en esta noche. Destacar y recapitular lo que ha sido este primer año de gestión de una administración que batalló un sinnúmero de obstáculos y que al final demostró más de lo que se había planteado. Invitamos a todos a rememorar en el siguiente video todo lo que ha sido este tiempo lleno de objetivos cumplidos. Un año en Ruta Comprometidos con el desarrollo deportivo de la provincia la nueva administración de la Federación Deportiva del Guayas y bajo la visión de Roberto Ibáñez Romero se ha desarrollado un inédito trabajo articulado con su dirigencia y atletas Infraestructura Deportiva Gracias a una inversión de más de un millón ciento ochenta y dos mil dólares se han ejecutado obras necesarias y trascendentales para el desarrollo deportivo del Guayas El estadio modelo Alberto Spencer Herrera se volvió a iluminar para acoger actividad deportiva nocturna gracias a una inversión de veintidós mil quinientos dólares Dicho escenario cuenta ya con un nuevo gramado y un novedoso sistema tecnológico de riego cuya inversión supera los ochenta mil dólares Las cinco piscinas con las que cuenta Fede Guayas continúan en mantenimiento tras la inversión económica de ciento diez mil dólares Históricamente se rehabilitó la pista atlética Emilio Estrada y Casa escenario olvidado por varias administraciones y que luego de setenta y dos años de su construcción se le arregló para el uso de los deportistas de la selección albiceleste por un valor de ciento sesenta mil dólares La nueva pista atlética del estadio Alberto Spencer es el orgullo de todo un país la cual ya está a disposición de los deportistas para la realización de eventos internacionales La obra fue reinaugurada gracias a una inversión de seiscientos treinta y siete mil dólares Se inauguró la primera parte de la remodelación del emblemático coliseo cubierto Voltaire Paladines Polo Los trabajos iniciaron en septiembre pasado y se rehabilitaron los asientos de la tribuna de general baños camerinos salas VIP accesos principales y zona de bares gracias a la inversión de doscientos ocho mil dólares Dentro de pocos días se realizará el inicio de obra para la construcción de la nueva fachada Coliseo Voltaire Paladines Polo el cual estará ubicado en la Avenida de las Américas tras la inversión de ciento sesenta y siete mil novecientos treinta y tres dólares Actualmente está en ejecución el nuevo partidor de BMX gracias a un trabajo en conjunto con la Alcaldía de Guayaquil El proyecto de impermeabilización del Estadio Modelo Alberto Spencer continúa en marcha por un valor de trescientos setenta y ocho mil dólares Este rubro también contempla en adesentamiento de la pista interna de calentamiento única en el país En poco tiempo la Federación Deportiva del Guayas tendrá su nuevo edificio administrativo tras la inversión de más de doscientos dos mil dólares Está en proceso el proyecto para la implementación del nuevo sistema de hidroneumática de la piscina olímpica Alberto Ballarino Dentro del dos mil veinte el proyecto Fonde Ligas entregó ciento setenta mil dólares para la construcción de veinticuatro proyectos destinados a sus ligas deportivas cantonales Para el presente año se espera la asignación de recursos por ciento cincuenta y tres mil dólares para la concreción de veinticuatro proyectos DTM Son más de quince eventos deportivos nacionales realizados en la provincia del Guayas de julio dos mil diecinueve a julio dos mil veinte Cinco fueron internacionales Está en proceso la adquisición de implementación para la masificación deportiva de las veinticuatro ligas cantonales de la provincia por un valor de sesenta y nueve mil dólares Se proyecta la inversión de más de trescientos mil dólares para el pago de cincuenta y tres entrenadores destinados a la masificación y preparación deportiva en las veinticuatro ligas cantonales Guayas aporta con un total de sesenta y un atletas al plan de alto rendimiento mientras que el aporte a las selecciones nacionales por deporte es de setenta y tres atletas las diferentes federaciones ecuatorianas por deporte del país continúan utilizando los escenarios de fe de Guayas para la realización de eventos nacionales e internacionales sin ningún costo a esto se suma el uso de sus residencias transporte pero más aún se destaca la entrega de hidratación gratuita para todos los eventos gestión nunca antes vista y pionera realizada por esta administración hasta el momento cinco atletas del Guayas participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 uno de ellos pertenece al sector paralímpico diecisiete atletas del Guayas han clasificado hasta el momento a los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 dos mil ciento dieciocho asistencias médicas entre preparación y asistencia a eventos nacionales e internacionales se han realizado de julio 2020 a mayo 2021 continúa en construcción el diseño del nuevo programa de incentivos deportivos el mismo que reconoce el esfuerzo de los atletas tras la obtención de logros nacionales e internacionales de una manera más técnica y dinámica administrativo un reciente reavalúo interno permitió sincerar el patrimonio real de los bienes inmuebles de la Federación Deportiva del Guayas en el año 2020 los bienes inmuebles de Fede Guayas tenían un valor de ochenta millones quinientos quince mil cuatrocientos noventa y un dólares con treinta y un centavos ya para el dos mil veintiuno el reavalúo determinó la cifra de un total de ciento ochenta millones setecientos diez mil quinientos treinta y siete dólares con un centavo es así que el incremento de los bienes inmuebles de Fede Guayas subió en un ciento treinta y dos coma sesenta por ciento gestionó el ahorro de más de quinientos veinte mil dólares en pago de energía eléctrica gracias a un convenio interinstitucional con la empresa eléctrica pública CENEL-EP dicha deuda fue adquirida en la administración anterior labor social la Federación Deportiva del Guayas albergó a cientos de servidores policiales en sus diferentes residencias tras la declaratoria de estado de excepción establecida en la ciudad de Guayaquil más de ochenta adultos mayores se reincorporan a las clases presenciales de bailoterapia proyecto que estuvo suspendido tras la emergencia sanitaria Fede Guayas es el único organismo deportivo del país que cuenta con una unidad educativa diseñada para el desarrollo académico de sus atletas esta administración determinó que la autogestión que se genera en la institución sus rubros sean retribuidos para su propio crecimiento administrativo y para la mejora de su infraestructura Fede Guayas construyendo un legado Justo me lo acaban de decir cuidado te asustas con el humo pero de verdad wow verlo en un video de unos cuantos minutos uno piensa que fue tarea sencilla o que fue algo rápido pero como lo hemos mencionado en varias ocasiones ha sido un trabajo realmente en el que se ha puesto muchísimo corazón toda la entrega posible no es sencillo y todos lo sabemos durante una pandemia poder gestionar poder lograr todo lo que hemos visto aquí realmente tiene ese esfuerzo y como todo esto ha sido posible por una persona que se encuentra aquí con nosotros y que ya hace un rato estuvo en el escenario quiero aprovechar para llamarte una vez más al escenario Roberto para que por favor le cuentes a todas las personas que hoy han sido invitadas lo que han tenido que trabajar y todas las pruebas que han tenido que superar para lograr este año en ruta se habla de un legado se habla de trabajo pero que mejor que Roberto Ibañez para que les cuente a todos los presentes lo que ha sido este año en ruta con Fede Guayas bienvenido muchas gracias muy buenas noches a todos realmente para mi es un honor tenerlos aquí créanme cada uno de ustedes ha sido un granito de arena para poder construir todo lo que hemos hecho en un año no hay una sola persona que no esté en este momento sentada aquí que no haya puesto su granito de arena para que esto que estamos viendo se pueda construir se pueda realizar esto no se hace solo si algo aprendí a lo largo de una amistad que tuve hace un poco más de seis años es que el deporte nos une y que las cosas se hacen en equipo invitados especiales medios de comunicación colaboradores directores de esta no institución saludo también a mi familia a mi papá a mi hermano los que siempre están conmigo en las buenas en las malas en los momentos alegres tristes y que hemos tenido la bendición bueno yo creo que mi papá ha tenido la bendición de haber tenido dos hijos que fueron deportistas y que después fueron mejor que él pues no haciendo judo y lo hemos demostrado en el tatami por si acaso por eso que está lesionado a la rodilla y ya no puede entrenar ¿qué hemos hecho a lo largo de este primer año de gestión? ¿cuál es nuestra ruta? ¿a dónde queremos llegar? ¿qué necesitamos para seguir construyendo un legado? esta reflexión la hago con todos ustedes porque es necesaria y oportuna por eso nuevamente gracias por estar aquí fue precisamente un 3 de julio del 2020 que un dictamen judicial decidió algo que ya estaba resuelto por la gran mayoría de los que están aquí presentes mi camino hacia este punto estuvo marcado por un sinnúmero de obstáculos legales y de caprichos de unos cuantos que al final terminaron haciéndome más fuerte más resiliente y más comprometido por este objetivo levantar a la gigante fedeguayas por ello siempre estaré profundamente agradecido por el respaldo y el compromiso que me han brindado durante este tiempo lleno de satisfacciones pero a la vez de muchos retos muchas veces la gente me pregunta Roberto ¿por qué no se hizo antes todo lo que se está haciendo en tan corto tiempo? y la respuesta es sencilla falta de decisión de liderazgo y sobre todo de amor a su provincia hoy con limitados recursos económicos y en medida y a medida de una pandemia que afecta a todo el mundo hemos sabido administrar responsablemente los recursos estatales y la poca autogestión que se da tras las restricciones para afianzar la infraestructura de fedeguayas la misma que estuvo abandonada y descuidada por muchos años historia que ninguno de los que estamos aquí reunidos piensa recordar nunca más hace pocos minutos se proyectó un video donde se recuenta varios de los hitos y obras de mayor relevancia en este primer año de ruta pero me es oportuno destacar y puntualizar algunos aspectos la emblemática pista atlética Emilio Estrada y Casa pasó de ser un parqueadero a cumplir su verdadera función albergar y formar grandes atletas retornó el fútbol profesional al mítico estadio modelo Alberto Spencer luego de muchos años y gracias a una oportuna y necesaria rehabilitación la pista atlética de dicho escenario acoge hoy por hoy eventos de talla internacional en el Ecuador este es el único escenario homologado por la Federación Internacional de la Disciplina sigue en marcha la construcción de su pista interna de sus graderíos obra que le dará una mayor relevancia y sentido de pertenencia a este escenario pero más aún que respeta y valora el legado de Spencer cabeza mágica un rápido oportuno trabajo interinstitucional junto a la Municipalidad de Guayaquil permitirá que en pocas semanas la provincia tenga su nuevo partidor de BMX obra que estuvo relegada por más de 20 años apartada de las realidades y de las nuevas exigencias de un mundo tan competitivo asimismo en poco tiempo la fachada del Coliseo Voltaire Paladines Polo Pacificar Arena tendrá un nuevo rostro como el que ya tuvo su parte interna gracias al esfuerzo de varias voluntades esto permitirá que el escenario sea más atractivo no sólo para la realización de eventos privados sino también para el desarrollo de eventos internacionales como ya lo ha venido realizando desde su rehabilitación el elefante naranja o Coliseo Naranja como muchos lo conocían el cual tuvo una intervención una inversión perdón de más de un millón trescientos mil dólares en su momento hoy luego de muchos años de abandono y descuido tiene ya un real uso pese a que nunca contó con las exigencias técnicas para albergar una disciplina este Coliseo fue habilitado a un club privado de patinaje artístico que invierte más de cincuenta y cinco mil dólares para su rehabilitación integral generando desarrollo deportivo y autosustentación hace pocos días junto a la Presidente de la Asociación de Patinaje Artístico del Guayas Marisol Castro rehabilitamos el Coliseo de Patinaje de la provincia obra que hoy dignifica y enorgullece a sus atletas en fin ha sido un largo camino y una satisfactoria misión por ello quiero hablar con respeto pero también con franqueza nuestra misión siempre fue rescatar a Fedeguayas de una senda de frustración y estancamiento por la cual la estaban conduciendo hoy enrumbada en el camino al desarrollo donde se tiene gracias a todos ustedes señores presidentes la capacidad dirigencial para construir un legado el de adaptarnos a los cambios urgentes sin perder de vista los principios que nos sustentan en el camino que hemos forjado en este último año no obstante por todo lo expuesto somos conscientes de lo mucho que falta por hacer para consolidar el proceso de transformación que emprendimos el 3 de julio del 2020 de cara al futuro y como ha sido de conocimiento público se emprendió ya un mayor desafío que Guayaquil y oiganme bien que Guayaquil y el país albergue los próximos Juegos Bolivarianos 2025 confío en la capacidad que tenemos para hacerlo confío en que si hemos construido todo esto en un año nuestras fortalezas nos impulsarán hacia alcanzar lo que nos propongamos manteniendo siempre ese principio de unidad lealtad y grandeza que el anhelo de recibir los Juegos Bolivarianos siga siendo como una llama encendida en cada uno de nuestros corazones estoy seguro que esta nueva generación de dirigentes lo hará posible termino mis palabras agradeciendo desde el fondo de mi ser a los directivos a los colaboradores a mi equipo de trabajo a las diferentes direcciones que son la columna vertebral de esta institución a los medios de comunicación porque sin su apoyo la cual aprecio y la siento todos los días nada de esto habría sido posible quiero terminar con unas frases que quiero que se memoricen Fede Guayas motor de la actividad deportiva del país Fede Guayas enrumbando hacia el centenario Fede Guayas construyendo su propio legado Fede Guayas camino hacia el sueño deportivo bolivariano muchas gracias Dios lo bendiga somos la perla del pacífico somos la ciudad más cálida de América no sólo por su clima sino por su gente somos la tierra del mejor cangrejo somos dueños de la cultura tradicional somos la conexión con el mundo somos los que te abrimos la puerta con un abrazo somos la casa que te espera día y noche somos tu mejor opción para un evento multidisciplinario Fede Guayas construyendo un legado ¡Gracias!